DJ Nava Y esto es Morena Sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena Morena Es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en mi corazón No puedo olvidarla No he podido, no Por más que busco su nombre No puedo olvidarla No he podido, no Ay Morena Bajo tu amigo yo buscaba Cortar de golpe tu cariño Ay, morena No sabe si te lastimo Me voy a asegurar que no mientas Olvídame vos No puedo olvidarla No he podido, no No puedo olvidarla No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No puedo olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no No, 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 no No he podido, no, no, no Morena Y para que te lastimo Tiene sentido, un cariño, solo te rompo el corazón ¡Echales tranzas! ¡Gosa! ¡Publicidad de su mesa! ¡En el Bronx, Nueva York! ¡René Sosa! ¡Gosa! ¡Estrías, estrellas, estrellas de la pandemia! ¡Abel Vázquez! ¡Yatoni Jr.! ¡Echale Mono! ¡A ver! ¡Estrías, estrellas de la pandemia! ¡Estrías, estrellas de la pandemia! ¡Gosa! ¡Estrías, estrellas de la pandemia! 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 La Mágica Capitán de Puebla, México Y una vez más Con el Grupo La Cumbia Y en la ciudad de Puebla Se baile y se goza Y en la ciudad de Puebla Y en Los Ángeles, California Las chicas Y en Los Ángeles, California 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 La Sopra Record, Mozart, Benvini Carlos, Sonido Sibey, Cigua Cigua Cigua, Sonido Ciclón, Z, Estres de la Cucumbia Y échame, Sonido Rey Misterio